En este video te contaré el por qué la indiferencia puede ser tu mejor aliado y tener una vida más poderosa implementando estos ocho consejos budistas. En un rincón remoto de las montañas se encontraba el monasterio de Oshinkan, hogar de un sabio monje llamado Kauru. Kauru era conocido por su profunda comprensión de los misterios de la vida y sus enseñanzas eran buscadas por aquellos que anhelaban la verdad. Un día, un joven llamado Ren llegó al monasterio en busca de sabiduría. Ren estaba atrapado en un torbellino de emociones, incapaz de encontrar la paz interior. Kauru, con sus ojos serenos y su sabiduría silenciosa, notó la tormenta interna de Ren y decidió compartir con él las lecciones de la indiferencia. A lo largo de los días y las noches, entre bambúes susurrantes y flores de loto danzantes, Kauru guió a Ren a través de una historia que ilustraba los ocho beneficios de la indiferencia. En un tranquilo pueblo vivía un anciano lámado Hiroshi, cuya existencia estaba marcada por altibayos. Hiroshi era conocido por su granja próspera, pero también por su naturaleza impetuosa y sus reacciones emocionales intensas. Un día, una tormenta feroz golpeó el pueblo, destruyendo gran parte de las cosechas de Hiroshi. Hiroshi, preso de la ira y la desesperación, buscó refugio en el monasterio de Oshinkan. Kauru lo recibió con calma y le habló de la primera bendición de la indiferencia, la liberación de la esclavitud emocional. Le contó a Hiroshi sobre un viejo bambú que, a pesar de las tormentas que lo azotaban, permanecía erguido y sereno. Así como el bambú se mantiene firme, la indiferencia te liberará de las cadenas de tus propias emociones, dijo Kauru. A medida que Hiroshi meditaba sobre estas palabras, comenzó a comprender que las emociones desbordantes eran como tempestades temporales y que la verdadera paz residía en la calma interior. La historia continuó con Hiroshi regresando a su granja, pero esta vez enfrentando las adversidades con indiferencia. Al adoptar una mente serena, aprendió a ver más allá de las apariencias y a aceptar los altibajos de la vida con ecuanimidad. En el siguiente capítulo de la historia, Kauru llevó a Ren a un bosque encantado, donde florecían flores de loto en un estanque tranquilo. Allí encontraron a Mei, una joven artista atormentada por la crítica constante de los demás. Sus pinturas, llenas de belleza y originalidad, eran incomprendidas por quienes no podían ver más allá de las convenciones establecidas. Kauru compartió la segunda bendición de la indiferencia, la claridad mental. Mei, al observar los reflejos de las flores de loto en el estanque, comenzó a comprender que la verdadera belleza yace en la autenticidad. Como las aguas claras del estanque revelan la verdad de las flores, la indiferencia te dará la claridad para ver la realidad sin distorsiones, explicó Kauru. Mei, con un corazón liberado de las cadenas del juicio ajeno, continuó pintando con pasión. Su arte, ahora impregnado de una sinceridad sin miedo, comenzó a resonar en el corazón de aquellos que estaban dispuestos a ver más allá de las expectativas superficiales. La tercera bendición de la indiferencia se reveló en la historia de Aito, un pescador cuya vida estaba entrelazada con las olas caprichosas del océano. Kaoru llevó a Ren a las orillas del mar y compartió la historia de Aito, cuya familia dependía de las capturas diarias para sobrevivir. Un día, una tormenta violenta azotó la costa, llevándose consigo la pesca de Aito. Devastado por la pérdida, Aito buscó consuelo en el monasterio de Oshinkan. Kaoru le habló de la tercera bendición, la resistencia ante la adversidad. Al igual que el océano se enfrenta a las tormentas sin perder su esencia, la indiferencia te dará la fuerza para resistir los embates de la vida, dijo Kaoru. Con el tiempo, Aito regresó al mar con una determinación inquebrantable. Reconociendo que las olas eran incontrolables, aprendió a navegar con ellas en lugar de resistirlas. Encontró en la indiferencia la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para crecer. La cuarta bendición se reveló en la historia de Kohana, una joven cuyos sueños se desvanecían como pétalos en el viento. Kaoru llevó a Ren a un jardín de cerezos en flor, donde Kohana solía pasear entre las sombras rosadas. Atrapada en las expectativas de los demás, Kohana se encontraba en una constante lucha por cumplir con las demandas impuestas. Kaoru compartió la cuarta bendición, la libertad de las expectativas. Al igual que los pétalos caídos no siguen un camino predestinado, la indiferencia te liberará de las cadenas de las expectativas ajenas, explicó Kaoru. A medida que Kohana abrazaba su verdadera naturaleza, descubría la alegría de florecer sin restricciones. La quinta bendición se reveló en la historia de Yuki, un guerrero valiente cuyo espíritu se oscureció por la sombra del odio. Kaoru llevó a Ren a un campo de batalla, donde Yuki luchaba contra enemigos imaginarios que habitaban en su mente. Atormentado por la sed de venganza, Yuki estaba atrapado en un ciclo interminable de conflicto. Kaoru compartió la quinta bendición, la paz interior. Al igual que un lago sereno refleja la luna sin distorsiones, la indiferencia te llevará a la paz interior, al liberarte del peso del odio, dijo Kaoru. Yuki, al abandonar la búsqueda de venganza, descubrió una tranquilidad que le permitió abrazar la verdadera esencia de la vida. La sexta bendición se reveló en la historia de Kenta, un comerciante cuyo corazón estaba dividido entre la codicia y la generosidad. Kaoru llevó a Ren a un mercado bullicioso, donde Kenta regateaba sin piedad, obsesionado por acumular riquezas. La historia de Kenta mostraba la sexta bendición, la liberación de la avaricia. Al igual que el viento que fluye sin aferrarse a nada, la indiferencia te liberará de las ataduras de la codicia, dijo Kaoru. Kenta, al comprender que la verdadera riqueza estaba en compartir, transformó su negocio en una fuente de prosperidad para toda la comunidad. Su indiferencia hacia la acumulación desmedida le permitió experimentar la verdadera abundancia que proviene de Dar. La séptima bendición se reveló en la historia de Sora, una bailarina cuyo arte estaba eclipsado por la ansiedad escénica. Kaoru llevó a Ren a un teatro vibrante, donde Sora luchaba con sus propios miedos mientras el telón se alzaba. La séptima bendición era la superación del miedo. Al igual que un pájaro que vuela sin temor a caer, la indiferencia te dará la valentía para superar tus miedos, expresó Kaoru. Sora, al abrazar la indiferencia hacia el juicio externo, encontró la libertad de expresarse auténticamente. Sus movimientos, ahora impregnados de confianza, cautivaron a la audiencia de una manera que nunca antes había experimentado. La octava y última bendición se reveló en la historia de Haruki, un anciano sabio cuyos ojos reflejaban la serenidad de un lago tranquilo. Kaoru llevó a Ren a una cima de montaña, donde Haruki meditaba en silencio. La octava bendición era la realización de la iluminación. Al igual que la luna que ilumina la oscuridad de la noche, la indiferencia te llevará a la iluminación al liberarte de la ignorancia, compartió Kaoru. Haruki, al renunciar a la necesidad de entenderlo todo, encontró una paz profunda en la aceptación del misterio de la vida. Sus palabras resonaron en Ren, quien, con ojos renovados, comenzó a comprender la belleza de la indiferencia. La historia de Kaoru, entrelazada con las vidas de Hiroshi, Mei, Aito, Kohana, Yuki, Kenta, Sora y Haruki, había revelado los ocho beneficios de la indiferencia. Ren, a través de estas historias, había aprendido que la indiferencia no significaba apatía, sino la capacidad de enfrentar la vida con ecuanimidad, abrazando la realidad tal como es. En el monasterio de Oshinkan, entre las sombras danzantes de los bambúes y el suave murmullo del viento, Ren comenzó su propio viaje hacia la indiferencia. Con cada lección, descubría la fortaleza que residía en la aceptación y la serenidad que nacía de liberar el apego emocional. Podemos concluir que la lección fundamental de esta historia es que al adoptar la indiferencia, no sólo encontramos equilibrio en medio de las tormentas de la vida, sino que también descubrimos la verdadera esencia de la existencia, la aceptación de lo que es. Al abrazar la indiferencia, nos convertimos en testigos serenos de nuestro propio viaje, navegando por las aguas de la vida con gracia y aceptación. Es una invitación a soltar las cargas innecesarias, a vivir con autenticidad y a encontrar la paz en el simple acto de ser. Y hasta aquí el video, si crees que te sirvió de ayuda, considera suscribirte y dejar tu like. También te recomiendo los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!